¿Cómo evaluamos, como siempre, la forma de actuar del gobierno? Comienza a dividir sectores para debilitar. Ustedes han visto en otros tiempos que debilitando a los sectores, el gobierno del MAS pudo aprobar ciertas normativas y ciertas leyes. Quiere negociar por separado, siendo que ya tenemos una problemática de un solo sector. Es multisectorial, hay muchos sectores que están involucrados, está involucrada la población y nosotros tenemos la confianza clara entre estos sectores que están invitados de que están pensando igual que yo, de que no se puede negociar con un gobierno mientras no hay una abrogación de las leyes que son dictatoriales.